Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo, aquí estamos un día más en 7 Days to Die. Va casi a punto, está a puntito de amanecer ya, el día 14, porque estuve haciendo aquí algunas cosas fuera de cámara cuando dejamos el anterior vídeo, que por cierto, escucho por ahí abajo hay una gritona, una screamer. Recuerdo que me había quedado aquí haciendo pues los antibióticos y todas estas historias. Terminé, bueno, puse un poquito más de aquí de frames, de cobblestone y... A ver, a ver, porque hoy voy abajo a una tipa, a la cual tengo que bajar ahora a darle, porque si no me va a llamar una horda. Y creo... no, tengo de spider, pensaba que tenía alguna misión de matar a screamer, pero no, es de estas tipas, de las spiders. Así que voy a dejar esto aquí, a ver que tengo por aquí para golpear... Vale, bueno, se supone que hoy íbamos a ir a buscar, ¿qué hora es ya? A las 5.37. Vamos a ir a buscar arena, había dicho que íbamos a ir a buscar arena, aquí al mar, al océano, bueno, al océano, al lago. Bueno, esto ya no es un lago, estos son océanos directamente lo que hay en este juego, porque es una manera muy fácil de sacar arena. Bueno, además hoy toca la horda, que también hay que estar atento a eso, y a ver si se termina ya de amanecer para matar a esta mujer. Y a ver qué tenía por aquí... vale, que no recuerdo quién, creo que fue Ismael, me parece que fue... Me dijo que podía haber esperado un poquito y ya subía el acero, que me quedan, bueno, 7 puntitos me quedan todavía para subir el acero. Bueno, pues ya va a amanecer, así que vamos para abajo. ¡Uy! Que me parto las piernas. A ver, ¿dónde está esta mujer? Ah, pues no, no es una Screamer, pensé que era una Screamer, pero no. Vale, pues mejor. Pensaba que era una Screamer, pero no. Y eso sí, creo que suena alguna por ahí, me parece, o por ahí viene algún otro zombie. Vamos a hacerlo de siempre, vamos a coger aquí... Y así tenemos... Ah, vale, aquí no me quedaba nada por subir, por lo que veo, ¿no? No, 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 y no. Vale. A ver, he escuchado otro zombie por aquí, ahí arriba está. Bueno, pues venga, vamos a ver, tengo palas, sí, tengo una pala cutre de estas. Tengo el pico, vamos a poner esto aquí. No sé si ahora saquear un poquito algún coche. Aquí viene otra vez esta. Pensé que era una Screamer, la verdad. Estaba prácticamente convencido de que era una Screamer cuando estuve por la noche. Y dije, uff, mal rollo, pero no. Como tengo la forja todo el día funcionando, pensaba que era una Screamer. Voy a darle con este mismo. Aunque lo ideal es darle con... Voy a hacerme un cuchillo de hueso para el tema de los zombies. ¿Por qué? Porque este cuchillo prefiero guardarlo para los animales. Bueno, pues a ver, ¿dónde está el agua? Aquí. Venga, vamos para allá. Por aquí había un coche, no sé si ya lo he roto. Vale, está ahí. Aunque de aquí no vamos a sacar mucho. Bueno, sí, puede ser que saquemos, sí. Vamos a probar. Porque este está prácticamente entero. A ver qué sale de aquí. A ver si me sale una batería. Habíamos conseguido un motor, si no recuerdo mal, en el anterior episodio. Pero me gustaría una batería, que es para hacer los focos. Vale, tenemos una luz. Nada. Yo quiero una batería, por favor. Pues no. 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 Bueno, pues nada. Y bueno, básicamente la técnica es la misma. Que es estar tú en alto y ellos justo debajo tuya. Y también es otra manera de pasarlas. Aunque bueno, en el agua hay que abrigarse bien porque si no por la noche, pues se pasa mal. Vale. Todo esto es arena, pero la arena que nos interesa a nosotros está justo debajo. Debajo justo del agua. A ver. En este caso hay que ir bastante más acá porque esto es todo tierra. Así que sería justo aquí. Donde empieza ya esta arena. Si ahora nos fijamos, todo esto es arena y aquí se puede sacar muchísima arena. Así que bueno, vamos a empezar por la orilla, ya que estamos aquí. Vamos a dejar esto aquí, por si tengo que quitar hierbajo. Y bueno, pues nada. Me voy a quedar yo aquí un ratito consiguiendo toda la arena que pueda. No voy a estar mucho tiempo hoy porque después me va a coger el camino para ir a la comisaría. Y bueno, quiero que en el vídeo se vea la horda. Bueno, más que la horda, cómo la pasamos. Porque tampoco vamos a estar los 12 minutos, creo que dura la noche más o menos, pasando la horda ahí en directo. Mira, aquí también hay clay, por lo que veo. Y simplemente veremos cuando amanezca ya cómo lo hemos... Tengo frío. ¿Por qué tengo frío? Quítate esto. Y esto me da 0, esto me da 6 y esto me da 1. Vale, pues en teoría con esto ya deberíamos estar bien. Y bueno, lo he dicho que no quiero que vayáis ahí todo el rato porque básicamente la horda no vamos a hacer nada especial. Simplemente esperar a que pase y ya está. Así que lo que haré será que cuando amanezca pues lo veréis cómo hemos superado la horda y si queda algún zombie pues matarlo nada más. Que hoy ya... Bueno, es la del día 14. No hay todavía ferales. Pero bueno, los que queden vivos intentar matarlos y ver si me dan alguna cosilla interesante. Bueno, ahora que estoy haciendo esto, lógicamente, como veis, Minim Tools va a subir bastante. Se sube bastante. Vamos a ver si podemos ir sacando puntillos de experiencia para desbloquear desde que podamos el acero. Y nada, lo dicho, me voy a quedar yo aquí un ratito recogiendo mucha arena para empezar a hacer ya el concrete mix. Bueno, pues ahí veis, se me acaba de romper la pala, la pala de piedra. He cogido todo este borde por aquí. Hemos sacado pues 2010 de arena. Bueno, no está mal. Hemos subido algún puntito. He subido, bueno, creo que he subido un nivel general. He subido también el nivel 30 de Athletics. Y he subido también donde está el Minim Tools, por supuesto. Lo acabo de subir todo. Bueno, pues nada, vamos a casita ya. Hemos conseguido bastante arena. En un ratito que hemos estado aquí tampoco mucho. Yo todo esto lo he quitado de arena. Y aún así todo el fondo se puede seguir consiguiendo arena. Vamos a quitar esta marca también. Y, uy, mira que bien. Y nada, pues sé que me puedo hacer una pala de hierro. Tengo ya el hierro forjado y me lo podría hacer. Es lo que me haré. Lo que pasa es que yo como soy así de especial, pues quiero romper o usar todas las herramientas que haya construido. No me gusta tirarlas porque sí. Así que ya lo próximo me haré una pala de hierro que duran más y se puede sacar más rápido. Bueno, aunque al fin y al cabo con una de piedra ya veis que es también prácticamente un impacto y saco. Pero bueno, como duran más las de hierro, pues me haré una de hierro. Ahora también necesitaré, para el concrete mix, necesitaré bastante piedra, que es otro de los recursos que se necesita para hacer el concrete mix. Otra de las cosas que he visto y he estado mirando en mi partida personal, a ver si veo algún animalito o algo por aquí. Necesito encontrar, que no sé si tengo patata y maíz para hacerme ya los estofados que dan bastante, que alimentan bastante y suben el wellness. También sería importante. ¿Dónde está mi casa? Por aquí. Vale. Vamos a ir para casita y me interesaría, a ver, voy a mirar el coche este que había por aquí o ya lo quité. Bueno, creo que había un coche aquí de estar talado, pero no está. Vale, voy a tirar, voy a quitar estas piedrecitas para conseguir también un poquito más de metal. Y a ver qué hora es, las once y media. Hoy no hay horda de ningún tipo, es decir, horda de ningún tipo, horda de perros ni nada de eso, ni airdrop. Hoy simplemente es la horda. Simplemente, parece que es una tontería, pero no. Pero bueno, realmente sí es una tontería porque pasándolas de esta manera no suponen ningún problema. Y me gustaría o debería también plantar plantitas amarillas de estas, el goldenrod este, para hacerme té, que son mucho mejor que el agua seca. Debería hacerlo. Supongo que en algún episodio, fuera de cámara, en algún corte, pues lo haré. Me pondré a plantar o hacerme muchas bebidas de ese tipo. No sé si tengo plantadas aquí. Voy a mirar ahora. Aquí creo que tenía café y ya está, ¿no? No recuerdo que tuviera nada más. A ver qué tenía por aquí. Sí, sí, tengo plantitas de estas puestas. Tengo vallas y tengo café. Es lo único que tengo. Me haría falta encontrar, pues eso, patatas y maíz. Pero claro, se habría que ir a... Uh, aquí se ha muerto un señor zombie. Tendría que darme una vueltita y buscarlo por ahí a ver si encuentro. Que seguramente habrá el maíz, es bastante común de encontrar. Y bueno, las patatas pues hay que darse una vuelta o que te la dropee alguien. Bueno, vamos a subir un poquito a casa a ver cómo está la cosa por aquí. Joder, desde aquí saltaba yo. Vale, sí. Vamos a ver cómo va la forja aquí. Vale, vamos a meter hierro. Y lo que quería decir es que hay una manera muy interesante de subir puntos, sobre todo generales, nivel general. Y es craftear cosas con la forja o con la warband abierta. Es decir, si yo por ejemplo le doy aquí... Vamos a ver, no tengo piedra ninguna, ¿vale? Si yo por ejemplo le doy aquí ahora a craftear... Vamos a suponer que quiero craftear el cemento, que es lo que he estado haciendo. Le doy a craftear 300 de cemento, pues estar aquí con la pantalla abierta. Y mientras se va crafteando, esto nos va a subir el nivel de... A ver, ¿dónde está? De mis... Mis, 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 mis... Este, este nivel. Y esto lógicamente cada vez que subimos un nivel, nos va a subir también un mogollón de nivel aquí. Y está bastante bien para conseguir puntos adicionales de skill. Es lo que suelo hacer yo en mi partea personal. Me pongo por la noche y simplemente haciendo eso, pues lo voy subiendo el nivel. Es un consejillo que os doy. Bueno, vamos a ver qué tenía por aquí arriba yo. Bueno, aquí tengo bastante cemento, tengo bastante arena también. Ok. ¿Qué más? Vamos a poner todo esto por aquí. Esto también. Huevo, solo tengo uno, vale. No, espérate, la comida la estaba poniendo abajo, ¿cierto? No quiero mezclar cosas. Esto lo voy a hacer ahora. Vale, vamos a hacer... ¿Qué tienes? Hambre, sed. Vale, vale, vale. Ahora vamos a hacerte todo esto. Tengo el motor, que ya lo cogimos en el anterior episodio. Me voy a hacer estas diez flechitas ahora. Esto lo vamos a poner aquí. Y me mataré. ¿Me haré daño si salto de aquí? Vale, no. ¿Y aquí qué es lo que tengo? Tengo comida, tengo bebida. Y a esto es a lo que me refiero. Tengo que hacer más té de este amarillo en vez de hacer agua simplemente. Ok. Otra cosa que quiero hacer es... Que me ha faltado... Por cierto, bueno, supongo que lo habréis visto. Puse esto con antorchas para no tener que estar aquí con la linternita del casco. Y a ver, otra cosa que quería hacer yo. Esto para hacer un poquito ahora. Me voy a hacer la pala. Y creo que nada más. Vale. Pues vamos a hacernos las diez flechitas estas. Así subimos el nivel de armas también. Vamos a ponernos esto aquí. Y por cierto, otra cosa que me gustaría saber... Esto tendría que romperlo porque tengo que hacerlo por aquí cuadrado. Entonces esto aquí queda un poco feo. Tengo que hacerlo. Y esto vamos a repararlo ahora. Supongo, no lo tengo muy seguro, que la herramienta contra el martillo es mejor a la hora de reparar. Entiendo. Eso me gustaría que me lo confirmarais porque no lo sé. Creo que sí, que el martillo suele ser mejor. Pero ya digo, no... O sea, repara más rápido. Pero no estoy muy seguro. De hecho, el martillo, si no recuerdo mal, lo conseguimos. En el anterior episodio. A ver, ¿dónde está el martillo? Martillo, martillo. Aquí está. Yo diría que sí. Vamos a hacernos la pala. Ya que estoy. Y no sé si hacerme el martillo. Porque la verdad es que no sé si es mejor el martillo o la herramienta. Yo creo que es el martillo, pero bueno. Vale. Ahí tenemos más nivel de construcción. Tools. Voy a mejorar todas estas paredes. Y sobre las siete más o menos me iré... Ya a la comisaría. Para pasarla allí. También tenemos que saquear todo aquel pueblecito. Que eso posiblemente lo hagamos en el próximo vídeo. Saquear por lo menos los edificios más importantes. Para ver si encontramos alguna receta. O materiales interesantes. ¿Viene por allí algo o no? Fijaos que esto aquí lógicamente ahora va subiendo bastante el nivel de construcción tool. Debido al nivel que vamos pillando. Y vamos a ir tirando esto aquí también. O por lo menos para ir pasando hacia allá. Que a ver... Esto espero que no se me caiga. Yo creo que aguante. Pero por lo menos voy a romper un poquito. Bueno, yo creo que esto se va a caer. Desde que lo termine de romper de aquí a allá... Bueno, no. A lo mejor aguanta si no rompo el último. Pero claro, esto puede colapsar y caerse. Y no me haría mucha gracia porque... Bueno, me rompería solamente la cámara. Que no hay problema. Porque ya sabéis que si hay algo debajo. Pues lo va a romper. Cuando caigan todos los escombros. Así que... Me voy a quedar por aquí yo rompiendo esto. Terminando de reparar este murito. Me voy a hacer ahora algo de comer. Y algo de... Bueno, voy a beber. Porque bebida tengo. Tengo la forja ahí haciendo también. Por cierto, tenía que hacerme algo más. No, la pala la tengo aquí. Vale. Y para... Eso sí, me tengo que llevar comida y bebida. Para pasar la horda. Yo creo que con cuatro piezas de carne y... Y cuatro de bebida tengo. Sobre todo si voy ya comido y bebido. Así que no creo que haya mucho problema por eso. Bueno. Vamos a romper esto. Y espero que no se caiga. Cuando rompa... Bueno, este no. No, ya no se cae ya. Ya no se cae porque... Aquí hemos llegado al final del muro. Vale, lo que haré será... Por aquí... Lo que también tengo que mirar... Ah, vale, no. Tengo esta cornisa. Así que no hay problema. Por aquí no me pueden subir igualmente. Vale, pues vamos a hacer esto aquí. Ya para terminarlo. Vamos a poner aquí otro... Frame de cobblestone. Y aquí también. Y ya sé que aquí está el giro. Era lo que quería saber yo. Vale. Entonces ponemos esto aquí. Esto aquí. Reparamos. Reparamos. Vale. Y ahora voy a reparar todo esto. Voy a poner aquí... Esto y esto. Y ya sé que todo esto tiene que ir de cobblestone. Que de hecho... No. Vamos a reparar primero este antes de poner el otro encima. Que si no después no me deja repararlo. Bueno, si me deja pero tengo que buscar el ángulo por donde repararlo. Y ya está. Pues eso. Voy a reparar esto. Voy a hacerme de comer. Voy a hacerme algo de... Voy a beber también para estar a full. Y ya digo. Sobre las 6 y 7 de la tarde. Ya son las 3. Nos iremos. Nos iremos. Con lo justo y necesario. Y si llegamos un poquito temprano. Bueno, pues vamos a intentar darle... Saquear un poquito allí lo que veamos. A ver si hay algún edificio cercano que se pueda saquear. Y ya está. Así que nada. Pegamos un cortito aquí. Y ahora nos vemos. Bueno, pues ya estamos aquí. Ya estamos preparados. He terminado de arreglar eso. Me he hecho algo de comer. He comido, bebido. Y me llevo básicamente pues lo que veis. Me va a llevar... Pues algunas herramientas. Me va a llevar esta... Este reto. Que es el de los Spiders. Porque supongo que aparecerán Spiders. Si puedo los mato. Además es por tiempo. Lo voy a activar solamente. Que es lo que hago en mis partidas personales. Activarlo solamente cuando lo veo y puedo matarlos. Normalmente suelen ser 3 Spiders, creo. Si no recuerdo mal. Me llevo agua. Me llevo comida. Me llevo unas antorchas para poner por allí. Y ya está. Un poquito de recursos. Y poquito más. Me he equipado también. Por cierto, me he puesto un pantalón. Y alguna cosilla más. Para... Si hace frío y todo eso. Pues pasarlo mejor. Y la marca está por allá. Así que... Pues nada. Vámonos para allá. Si veo algo por el camino. Pues lo iré cogiendo. Si veo algún nido. Si veo... Alguna bolsa de basura. Pues también la saquearé. Para ir subiendo un poquito el nivel de scavenging. Que también es necesario. Y bueno, pues... Poquito más. Por cierto, en el blog de Joel. Que es este desarrollador de 7Destina. Que muchas veces lo comento. Han puesto algunas imágenes. Y pusieron un vídeo del Alpha 15. De cómo está el tema del Alpha 15. Y el tema de los NPC. Sobre todo. De los NPC comerciantes. Que está bastante chulo. De hecho, me ha parecido curioso. Porque he visto que hay NPCs... Los NPCs se pueden incluso... Hasta... Defender. Porque los zombies les atacan. Me ha hecho bastante gracia eso. Por cierto. Me voy a poner el casco. Porque ya... Me sube la temperatura a 26... A 6 grados. Pero bueno. Me sube 6 grados la temperatura. Y me ha parecido bastante curioso. El hecho de que los NPCs incluso se defienden de los zombies. Lo que no sé si los NPCs pueden morir. Eso... Oh, que bien. Una patata. Si antes lo digo que me hacía falta... Esto para la hoguera que hay allí. Y ya está. Voy a mirar esto un poquito por encima. Porque si no recuerdo bien... Mal, mejor dicho. Había... Dejé una hoguera. Allá... En lo alto de la comisaría. Así que esto será... Por si me tengo que hacer... Algo en la hoguera. Que no creo porque... Bueno, mira. Dos huevos si encuentro... Y dos botes vacíos. Si encontrara un animal por aquí y lo mato... Pues podría hacerme más huevos con bacon. Pero... Ya digo que se ha visto bastante chulo el tema de los NPCs. Me ha parecido curioso eso. De que... Les pueden atacar los zombies y se defienden incluso. Así que está bastante bien. También se ha visto una caravana famosa. Donde se va... Vamos a poder comerciar. Oh, que bien. Un estofado. Y son las 7 de la tarde. Y yo aquí saqueando. Así que vamos a dejar de saquear. Y vamos ahí a tiro hecho. Y... Lo digo. Y veo una bolsa de basura y la cojo. Muy bien. Así soy yo. Y... Y ya digo que lo de los NPCs. Os pondré en la descripción... El... El blog de Joel. O directamente el vídeo para que lo veáis. Que está bastante chulo. También se ha visto algunas máquinas expendedoras. Que... Será para vender o... No lo he entendido muy bien. Algo como de vender o comprar artículos con amigos. O otras personas del mapa. La verdad que no me ha quedado muy claro este tema. Vamos a ver cuando sale el Alpha 15. No creo que tarde mucho en aparecer. Aunque el tema de los NPCs. Que es algo que pasa mucho también con Projeção Boy. Que es algo que a la gente le entusiasma mucho. Vamos a ver el tema de los NPCs. Cómo está. Si no tienen muchos fallos. Si no tienen muchos... Si no dan muchos errores. Que es lo habitual que suele pasar. Porque los NPCs es algo que... Implementan en los juegos. Y tienen un trabajo detrás muy complicado. Porque... Tengo calor. Porque... Madre mía. ¿Y ahora qué hago yo aquí? Vale. Vamos a hacer esto scrap. Porque lógicamente... Tienen que mirar muchas variables. Y tienen que mirar muchas cosas que... Eso es calcularlo. Y que vaya después bien en el juego. Pues tiene su... Tiene su aquel. Vale. Vamos a enrollar los bootframes. Porque hay que subir a la comisaría mediante ellos. Y podemos pegar aquí un pequeño corte. Y cuando llegue a la comisaría... Pues... Nos volvemos a ver. Bueno. Como veis ya estamos aquí en la ciudad. O en la miniciudad. Y me acabo de dar cuenta. Y es verdad que aquí hay muchísimos coches. Que podemos desmontar con la herramienta. Y a lo mejor aquí podemos sacar la batería. También he visto... Muchos edificios interesantes. Ahora que estoy mirando por aquí. Y creo que esto va a ser una de las zonas. En las que vamos a venir muy 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 pronto. Porque también he visto que tiene varios cementerios. Que ya sabéis que si cavamos ahí podemos sacar recetas. Lógicamente ya empieza a haber bastante nivel de zombies. Veo zombies por todos lados. He subido un puntito de experiencia. Uh, me he cansado. Ahí está la comisaría. Ya tengo 10 puntos disponibles. Que los vamos a gastar ahora. Lo he... Me lo han dado por saquear un par de bolsas de basura. He subido un nivel de scavenging. Y al subirlo pues me han dado el... El puntito... Los 5 puntitos más. Y ya tengo... Junto con los otros 5. Ya tengo 10. Vamos a gastarlos ahora. Y vamos a ver por dónde vamos a subir. Por aquí tenía esto colocado. Y vamos a subir... De esta manera. Ya me dan igual los zombies. Por aquí ya no me pueden coger. Así que vamos a ir subiendo poco a poco. De esta manera tan bonita. Y ya está. Vale, aquí. Aquí. Esto lo quitamos. ¿Y ahora qué? ¿Qué tenía yo aquí hecho? Aquí tenía yo un cacao. ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! ¡Qué cagada! Bueno, pues ya veis. Estas son las cosas que pasan por... Creo que tengo tela. O sea que no debe haber mucho problema. Así que vamos a ir poco a poco de nuevo. Y a ver si no la vuelvo a cagar. Vale, eso está ahí. Quito este. Me he hecho aquí la picha un lío. Vamos a hacerlo saltando así. Quitamos este. Lo ponemos aquí. Y a ver si no me vuelvo a caer. A ver. Vale, ya había entrado por aquí. Y ahí el problema. Bueno, ya estoy arriba. Y voy a quitar esto. Vale. Aquí arriba no pueden subir. Aquí tenemos la hoguera. Vale, tenía luz también. Bueno, a ver si me puedo hacer... Sí. Si me puedo hacer un splint. Vale. Pues... A ver, primero. Vamos a poner aquí. Dios santo bendito. Todo lo que tengo aquí. Que no me acordaba de esto. Joder. Que aquí tengo semillas de patatas. Tengo semillas de maíz. Vale, vale, vale. No me acordaba de este pequeño detalle. Vale. Vamos a poner... Esto por aquí. Tengo hasta comida y bebida y todo. No me acordaba de esto. Madre mía. Pues muy bien, pues muy bien. Me llevaré ahora todo lo que pueda. Vale. Vamos a ver esto. Vamos a hacer scrap. Madre mía. Todo lo que tengo aquí. Esto también. Esto da olor. No, esto no da olor. Mira tú que bien. Vale. Ya empieza la horda. Así que... Mientras ellos se vuelven locos ahí... Haciendo lo que tengan que hacer. Vamos a ir... Por aquí... Por aquí... Ordenando un poquito. Bueno, ordenando. Tengo café también. Uy, tengo más patatas. Qué bien. Voy a ir haciendo esto scrap. Y lo que creo que voy a hacer es... Para que no os traguéis todo esto. Que es un poco pesado. Lógicamente ahora pegar un cortecito aquí. Y cuando amanezca. O si pasa algo interesante. Pues ponerlo. Porque si no... Os vais a comer aquí mucho... Metraje. Que no tiene nada que ver. Y que os va a aburrir seguramente. Porque básicamente, ya digo. No voy a hacer nada contra la horda. Me da absolutamente igual. Ya pueden golpear todo lo que quieran. Que yo no me voy a mover de aquí. Que aquí estoy muy segurito. Vale, que tenía que hacer el splint. Efectivamente. Por cierto. Acabo de ver que tengo más maíz aquí. O sea, que ya tenemos para hacernos la... Los estofados guays. Mola. Encima aquí tengo otra herramienta. También por si quiero sacar aquí de los vehículos. Y a ver dónde están esos zombies. Esos han muerto solos. Que suelen morir solos los zombies. Y bueno, aquí ahora ya hay... Los FPS se han ido a tomar por saco. Supongo que tiene que haber aquí... Liada parda. Molaría ver a los... A los spiders para poder golpearlos. Y matarlos y hacer la quest. Pero claro, desde aquí no los veo. Y si tuviera aquí los iron bars. Los barrotes. Pues los podría matar disparándole a través de ellos con las flechas por lo menos. Pero nada, los voy a dejar ahí a los zombies que hagan lo que quieran. Yo voy a hacer un pequeño corte aquí. Son las 11 menos 10. Y nada, pues cuando pase la horda. O pase algo importante. Pues volveremos a... A vernos las caras. Y si no, pues nada, he lo dicho. Pues cuando sea por la mañana y hayamos pasado la horda, lo veré. Me voy a quedar yo aquí ahora haciéndome el splint. Que lo he dicho y todavía no me lo he hecho. De hecho he metido el clot aquí dentro. Y no me lo puedo hacer. Y me voy a curar este pequeño... No sé si tengo una fractura o qué demonios tengo. Nah, un E15 nada más. Me voy a hacer el splint para ponérmelo. Y lo he dicho. Ah, bueno. Primero, antes que nada vamos a subirnos el puntito. Que ya tenemos los 10 puntitos disponibles. Podemos subir esto. Que ya sabéis que es para reparar. De momento lo voy a dejar. Podemos subir esto. Que también es interesante. Que es para recuperar esta mina más rápido. Podemos subir... Esto todavía no. Porque me faltan 4 puntos para llegar. Y esto tampoco lo puedo subir. Porque me faltaría nivel 40, ¿no? Efectivamente. Así que de lo que tengo se lo voy a meter a esto. A sexual tiranosaurus. Porque así recuperamos más rápido la resistencia. Y pues nada, lo dicho. Ahora sí vamos a hacer un pequeño corte aquí. Que los FPS se me han ido a hacer puñetas. Y cuando pase la horda, pues nada. Bajamos a ver si queda alguno vivo por ahí. Si hay spider, mejor que mejor. Intentamos hacer la quest. Y si no, pues saquear todo lo posible. Y colorín colorado este día. Bueno, aquí estoy. Me he hecho aquí un pequeño... Hacia adelante esto. Porque están todos aquí metidos. Y estaba pensando que tenía que matar sobre todo a los perros. Antes de bajar. Y aquí estoy tirando con las flechas. Que por cierto. Me iba a hacer... Porque tengo un montón de flechas. Me iba a hacer más flechas para subir el nivel de armas. Pero no. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que ya tengo la ballesta para hacerla. Y será lo siguiente que haga. Cuando gaste todas estas flechas. Estas 130 flechas. Me haré la ballesta. Y me empezaré a hacer los virotes de la ballesta. Que parece... Bueno, parece ser... No, que la ballesta hace más daño. Y es mejor a la hora de apuntar. Porque esto es una puta mierda para apuntar. Hablando claro y mal. Aquí hay otro perrete. A ver si lo quitamos de en medio también. Porque ya he matado a uno. Bueno, creo que he matado a dos. Y me quedan aquí... Creo que dos perros más. A ver si los consigo matar. Porque así cuando baje... Pues será mucho mejor y más factible sobrevivir. También además... Estoy mirando que no hay spider. No he visto spider de ningún tipo por ahora. Ahora ya he perdido al perro de vista. Vale, aquí hay otro muerto. Aquí hay otro. A ver si no me caigo. Que no tengo muchas ganas. Además así... Disparando a toda esta gente que hay aquí abajo. Podemos ir subiendo un poquito también el nivel de... Muere este hombre. De arcos. Me disparo con arcos. Madre mía. No los puedo matar. A ver si le puedo ir disparando aquí a cualquiera. A ver si puedo ir haciendo... Una especie de cornisa. Espero no caerme. Tengo mucho miedo. ¡Ay, hijo de puta! No te muevas. Vale, ahora sí te he dado. Vale, ya está. Ok. Me quedaría otro por lo que veo, ¿no? Sí, aquí hay otro. A ver si hay manera de que se mueva. O de que no se mueva, mejor dicho. Pues nada. Si es por lo menos uno, yo creo que... Hay otro zombi. Si es uno solo, yo creo que no debe pasar nada. Esto lógicamente si tuviéramos los barrotes de hierro, pues podemos disparar a través. Entonces no hay problema. Pero así no podemos hacer nada. A ver si veo el perrete que me queda. Ahí está. Venga, venga. Muérete. Nada. No se quiere morir. Uf. Venga, a ver que te mato. Que te mueras, hombre. Nada. Madre mía, qué liada ahí abajo. Ahora, por fin. Bueno, pues en principio creo que ya hemos acabado con los perros. Salvo que haya más dentro de la casa. Que no lo sé porque estaban rompiendo todo eso y estaban saliendo de ahí dentro. Los perros han salido de por ahí. Ah, mira. Ahí ha venido un spider ahora. Pues nada. Son las cuatro de la mañana. Quedan dos horitas para que se haga de día. Bajaremos a matar a toda la gente. Espero, ya digo, que no aparezca más perros. Es lo único que me preocupa. Los zombies me dan igual. Pero los perros dan bastante por saco. Y bueno, pues voy a dejar esto allí. Voy a dejar las cositas estas ahí en la... En el cofre. El cual miraré a ver qué me quiero llevar. He estado también haciendo semillas de maíz y de patata. Que es lo que voy a dejar aquí. Y también antes de irme. Lo que haré será coger estas herramientas. Y decuazar un par de coches que he visto por aquí. Por ahí había un par de coches y además son enteros. Ahí están. A ver si hay suerte y sacamos la batería. Que no lo sé. Así que nada. Vamos a hacer aquí otro pequeño corte. Y ahora sí que nos vemos cuando amanezca. Bueno, pues ya estamos aquí. Va a amanecer. Y ya me he empezado a bajar aquí un poquito. Como veis. Están los ambientes caldeados. Por aquí abajo. Así que... Oh, un perro. He cogido lo... Lo más imprescindible. A ver si puedo matar al perro antes de bajar. ¡Oy! Vale, ya está. Murió. Y... Vamos a intentar bajar. Ahí vamos. Y bueno, pues técnicamente ya no deben haber perros. Y digo técnicamente porque así debe ser. Vamos a buscar... El problema ahora es que estoy un poco... Eh... Tocado. Vamos a dispararle con las flechas. Aprovechar. Ups, que mal. Voy a buscar spiders. Me interesan los spiders. A ver si por aquí hay. Bueno, ahí hay una montaña de zombies. Bastante... Hermosa. ¡Uh! ¿Cómo está esto? Y claro, lógicamente lo ideal sería saquearlos. Matarlos. Seguir saqueándolos. Después de cuasar. Que veo muchos coches aquí para de cuasar. Eso... Es una de las cosas que... Que quiero hacer. Pero no sé si voy a poder. Voy a pasar de sus huesos y de sus historias. Y lo que voy a hacer es... Intentar matar. ¡Uh! Le he dado el de atrás. Bueno, no pasa nada. Me vale uno que otro. Y nada. Voy aquí a matar un poquito. A ver si me sale algo interesante. Espero que no vengan perros. Sobre todo que no vengan perros. No veo ningún... Spider. Así que no... No puedo usar la quest. Que me la he bajado. Me he bajado con lo justo. He dejado incluso hasta materiales en casa. No quiero... Cagarla. Y que me maten aquí. Y perder cosas interesantes y valiosas. Y voy a intentar... Pues eso. Voy a dar un cortecito aquí. Voy a matar todos los que pueda. Madre mía. Qué fail. Bueno, bueno. ¡Uf! He escapado ahí por los pelos. Vale. Casi que lo voy a hacer mejor así. Y terminamos antes. Pues nada. Me voy a dedicar aquí a matar un poquito a los zombies. A saquearlos. La medida que sea posible. Y... Como esto puede llevarme un ratito. Pues... Nada. Este ropazo de él. Pues... Voy a hacer un cortecillo aquí. Porque ya digo. Me puede llevar un ratito. Y tampoco quiero aburriros con esto. Bueno, pues aquí seguimos. Hay muchísimos zombies. Dentro del edificio hay muchos más. Por lo que veo. He matado ya... Algunos. Y como veis me está llevando algunos sustitos también. Menos mal que... Son zombies buenos. Y me están dando también... Para curarme. Lo cual... Lo estoy usando inmediatamente. Pero sí. Me está costando más de lo debido. Lógicamente debido al nivel que tengo. A la hora de combate. Los estoy golpeando así para... Vale, hombre. Si me ha infectado. Porque... Venga, hombre. Porque... No tengo mucho nivel. Estoy usando las flechas básicamente para rematarlos en el suelo. Porque creo que me es más conveniente. Aunque de vez en cuando ya veis que me pongo a disparar. Tengo bastantes todavía. Así que... Pues... No me preocupa mucho... Gastarlas. Pero en general lo que estoy haciendo es... Golpearles. Y cuando están en el suelo... Les remato con las flechas. A ver tú que tienes. Vale. Pero vamos que sí que... Esto es un coñazo. Vale. Este también ha muerto. Y no me extrañaría... Que me llevara algún sustillo. Podría poner los pinchos. Que tengo aquí pinchos. Así que podría estar haciendo esto. El zombie es donde va. Pero claro. ¿Qué pasa? Que de esta manera... No me dan tampoco los puntitos. ¿No? Para... ¡Uy! Para... Conseguir... Eh... Habilidad. Entonces tampoco me interesa mucho abusar de esto. Vuelvo otra vez para allá. A ver los que había matado por aquí. Que creo que había matado a alguno. Vamos a ver si es verdad. Bueno, allí se ha muerto uno. Se ve de algún infarto. Y nada. Pues... Otra vez lo mismo. Voy a seguir yo por aquí. Sí. Todos esos que por allí los he matado yo. Estos no. Estos han muerto solos. Que ya digo que... No sé por qué. Mira un spider que se ha muerto aquí solo. No sé por qué se van muriendo ellos solos. La verdad. Hay veces que es porque tú les has atacado y les has creado pues un sangrado. Como a los ciervos y tal. Pero hay otros que se mueren absolutamente solos. De hecho, ¿cuántas veces no habréis ido por ahí por el medio de un bosque? Y de repente escuchar un ruido. Porque un zombie se ha partido las piernas. O simplemente se ha muerto porque sí. Pues suele pasar. Suele pasar. Bueno, voy a comerme esto. Y voy a seguir aquí yo. Enfrascado en esta lucha sin cuartel con los zombies. Seguramente me va a quedar un vídeo muy largo. Y eso que estoy haciendo muchísimos cortes. Pero bueno. Es lo que toca. Así que nada. Lo dicho. Voy a seguir yo aquí. Y a ver si termino con esta gente. Bueno. Pues por aquí seguimos. Seguimos. Me han vuelto a... A hacer un... Ya se me había curado. Y me han vuelto a hacer otra vez un esguince. Esguince. Y nada. Pues por aquí estamos. Estoy sacando muchísimas cosillas de los zombies. Estoy subiendo muchísimos puntillos también. Pero no consigo matarlos. Me está costando bastante. Ya estoy tirando incluso hasta de... Me he tenido que hacer otro palitro. Que he tenido que picar algunas vigas de estas. Y me estoy teniendo ya que incluso... Poner los pinchos. Porque es que es anormal. O sea. Hay muchísimos zombies. Sobre todo dentro del edificio. Que están empezando a salir ahora. Y ya he tenido que poner algunos pinchitos de estos. A ver si... Vamos ahí. Terminando ya con esta gente. Que están la verdad que muy pesaditos. Pero bueno. Ya prácticamente lo que queda son algunos arrastrados de los pinchos. Que les he ido rompiendo las piernas. Y ya estos los estoy rematando. Pues con el palito. A ver si se van muriendo. Creo que estos son los últimos ya. Estos que quedan aquí en la carretera. Creo. O por lo menos me parece así. Que dentro del edificio no quedan ya más. No me voy a hacer muchas ilusiones. Porque la verdad que está siendo muy peñazo. También, claro. Se ha unido a parte de la horda. El hecho de que estamos aquí en esta ciudad. Y por tanto el spawn. Es mucho más alto de zombies. Vamos a ver si... Voy matando a estos. Vale. Sobre todo los gordos que son muy pesados. Vale. Y vale. Bueno. Pues en principio. También estoy usando bastantes puntos. Que lo he dicho muchas veces. De scavenging. Por saquear los cuerpos. Mucha comida. Mucha bebida. Etcétera. Que eso pues... Mola. Lógicamente. Y a ver. Allí creo que aquel... No sé si está muerto. La suerte que he tenido... No. No está muerto. La suerte que he tenido es que no han venido perros. Así que... Nice. Pero eso sí. Fijaos el día ya. La hora que es. Es que llevo muchísimo más de lo habitual. No sé cómo de grande me va a quedar este vídeo. Ya que estoy aquí voy a saquear este coche. No sé cómo de grande me va a quedar este vídeo. Pero vamos. Que va a ser bastante hermoso. Pero bueno. Es lo que tiene las hordas. Que son más grandes de lo normal. Y en principio. Este era el último. En principio. No sé si dentro del edificio quedará alguien. Aparentemente yo no escucho nada. Así que... Mira. Vamos a comernos esto. Hacemos scrap. Hacemos scrap. Y ya está. Y esto es lo que básicamente hemos pillado. Entre Pinto y Valdemoro. Y ya digo. Creo que dentro de la casa... Bueno, ahí... Vale. Ese zombie está vivo. Y por aquí... Madre mía. Cómo han dejado esto. A ver si aquí... Bueno, aquí no había estado. Pero han roto... Ups. Han roto todo. O sea que aquí no se puede saquear nada. Oh, mira lo que hay allí. Un perrete. Vale. Voy a preparar el plan de huida. A ver por dónde lo vamos a hacer. Y le voy a disparar ahora al perro. Que me lo quiero quitar de medio. A ver si calculo bien. Ostras, Pedrín. Se me ha ido. Bueno, pues nada. Creo que... Lo voy a ir dejando por aquí. Porque ya digo. Se me ha quedado un vídeo muy largo. Y no sé cuánto... Ahora cuando lo edite y tal. Pues no sé cómo me va a quedar esto. Y tampoco quiero... Que esto sea la hostia bendita. Que después me cuesta mucho. Y sobre todo también... Os cuesta a vosotros verlo. Que es un poco... Coñacete. Madre mía. Ahora cómo subo aquí arriba. A ver. Por favor. Aquí. Vale. Puedo subir por aquí. Sí. Vale. Ok. Y ya estamos arriba. Bueno, pues nada. Lo dicho. Lo vamos a dejar por aquí. No sé cuántos zombies han quedado por ahí dentro. Me preocupa el perrillo este. A ver si lo puedo... Mira, ahí está. A ver si le puedo dar desde aquí. Supongo que no. Uf, que va. Muy lejos. Y no sé. Bueno, me ha sentido. Y eso quiere decir que va a venir para acá. O al menos esa debería ser la teoría. Y bueno. En principio creo que solo está ese perro. Ahí hay un zombie. Aquí hay otro zombie. Zombies por todos lados. Lo típico. Aquí hay otro. Que este tiene que estar vivo. Efectivamente. Y nada. Lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Son las 2 del día 15. El día 15 hay algo interesante. No. Porque sería el día 16 la horda. Y fijaos todo lo que tengo aquí. Esto es una barbaridad. Todo lo que tengo aquí. Que me lo tendré que llevar. Mira, esto está guay. Hemos pillado una bandana mejor. Unos pantalones que estos no molan. Pero bueno. Esto ya lo veremos en el próximo vídeo. Ya lo vamos a dejar aquí. Como digo. Porque si no. Esto va a ser un poco coñazo. Una pistola de buen nivel. Ojito al tema. Ya esto empieza a tener un nivel interesante. Y nada. Lo vamos a dejar aquí. En el próximo episodio. Vamos a volver a casa. Nos vamos a coger. Pues lo más imprescindible. Básicamente. O por lo menos lo que más nos interese. Y en las sucesivas hordas. Pues vendremos. Y nos iremos llevando lo demás. Porque tengo aquí una cantidad enorme de cosas. Y yo no recordaba esto. La verdad. Me llevaré sobre todo las semillas. Me llevaré la comida. La bebida. Me llevaré todo esto. Tema de armas y tal. Que tengo aquí bastantes armas. Esta la voy a scrapear. Porque tengo una que me he hecho yo mismo bastante buena. Y poquito más. Ya eso lo veremos en el próximo vídeo. Y bueno. Pues. También quería hacer. Que no me ha dado tiempo a hacerlo. Lo de hacerlo de los coches. Pero ya digo. No me da tiempo. Porque se me ha quedado muy, muy, muy largo. Este vídeo. Así que nada. Como siempre. Espero que os haya gustado. Y cualquier cosilla me lo ponéis en los comentarios. Como veis. No he podido leer ningún comentario. Ni ninguna historia hoy en el vídeo. Porque con el tema de la horda. Pues venía ya a ello. Y nada. Pues lo dicho. Me ponéis cualquier cosilla. Que aunque no lo comentéis en el vídeo. Siempre sabéis que os contesto. Y por lo menos eso lo tenéis asegurado. Así que nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Espérate un momento. Antes de nada. Me voy a pegar los antibióticos. Que estaba infectado. Y nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Espero que no me quede muy largo. Y en el próximo vídeo. Toca volver a casa. Que va a estar complicado. Sobre todo por los perros. Que no me gusta que haya perros cerca. Porque suelen fuquearme bastante. Lo dicho. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Adiós.